Nos vamos con la última ya, última mesaza, y le pedimos disculpas a quien ya está aquí, con nosotros, Diego Molina, de Barrio Adentro, que ya empieza, te digo hola, te digo hola y te pido disculpas oficialmente. Me está molé, me está molé. Me está molé. Un privilegio, de hecho podemos seguir un poquito más, porque tener a Daniel, a los compañeros, a Ricardo, a Giselle, compañeros que uno admira, respeta mucho, bueno, tenerlos como invitados en el arranque Barrio Adentro va a ser un gusto. Siempre está bueno, siempre está bueno, Diego. Estamos, ahora vamos con Ricardo Conn, de Proyecto Maíz, que ya está con nosotros, y Daniel De Santis, que le damos ya el pie del programa Todos los Fuegos, un compañero guevarista, como él se hace llamar, me dijo ayer que lo represente así exactamente, Daniel De Santis, compañero, buen día, te digo Daniel, y ya te escuchamos. Buen día a todos los compañeros, a las compañeras Giselle, Ricardo, Martín y vos, Nahuel. Entonces, largo. Largue, sí, largue, largue, lo escuchamos, señor. Bueno, yo no voy a hacer mucha introducción de contexto, porque la han hecho anteriormente, solamente voy a hacer dos referencias para ubicar lo que voy a decir después. Entonces, diría mi madre, saltaron de la sartén al fuego, eso es para explicar el resultado de las elecciones. Y lo otro que quiero decir, para ubicar el contexto, es que uno de los responsables de la quiebra del Estado Nacional, durante el gobierno de Macri, que fue Ministro de Finanzas, fue uno de los tres que liquidó el préstamo del Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares, en su gestión de tres meses, le dio a sus amigos de las grandes empresas para que se llevara al exterior, 15 mil millones de dólares. O sea que hoy tenemos, para pagar el incendio de Macri y Caputo, lo tenemos a Caputo, Macri y Milén. Bueno, el resultado no puede ser otro que mayor incendio. Cuando Milén estaba en campaña, nos dio una mano, nos dio una mano porque estábamos un poco achanchados nosotros, y él hablaba tanto en contra del Estado que tuvimos que sacar nuestra concepción quebarista, marxista del Estado, para contestarle a Milén. Lo que pasa es que él está en contra de una parte del Estado, está en contra de la parte del Estado, que es la parte administrativa. Porque como él, buen representante, al igual que Macri y Caputo, empleados de BlackRock, el principal fondo de inversión, principal fondo del capital financiero internacional, no necesita la administración del Estado, porque la administración del Estado son ellos. Este es un paso más en la vuelta de tuerca de la expansión del capital monopolista y del imperialismo. Pero sí mantienen la parte esencial del Estado capitalista que es la parte represiva, y que ya la están poniendo en juego con la ministra de Seguridad, que ha sacado un protocolo que vamos a ver qué pasa, porque no es tan fácil hacer los caprichos que quiere la señora. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a, como hicimos, contrapusimos nuestra concepción del Estado, vamos a contraponer nuestro programa, porque uno ha escuchado, dice que a Milén le dicen Semana Santa, porque no se sabe si va a caer en marzo o en abril. Otros dirigentes han dicho que en seis meses le va a agarrar la depresión. Bueno, eso no sabemos, si va a estar tres meses, si va a estar seis, o va a estar los cuatro años que le toca, pero sí sabemos que vamos a tener que luchar contra él, y en algún momento ocurrirá lo que tiene que ocurrir, que este gobierno caiga, y esperemos que caiga de la mejor forma posible. Pero como en el 2001, nosotros hicimos esa experiencia, y fue demasiado espontáneo, que fue bueno, pero fue muy espontáneo, no teníamos programa, no teníamos propuesta, no teníamos organización, no teníamos Frente de Liberación Nacional. Entonces nosotros partimos de que tenemos que tener programa, y que tenemos que tener propuesta política. Entonces nosotros titulamos esto Capital Financiero Internacional o Revolución Productiva. Porque nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el programa de ustedes ahora, después de todo lo que pasó con el socialismo? Bueno, el socialismo hoy es la revolución industrial y el poder popular. Nos preguntan, ¿de qué versión de poder popular son ustedes? Y vayan y lean nuestra historia. Nosotros hemos escrito toneladas de libros diciendo cuál es nuestra concepción de la revolución industrial y del poder popular. Bueno, si hay otras visiones del poder popular, que la explique nosotros, nosotros ya la hemos explicado un montón de veces. Bien. ¿Es posible una revolución industrial en la Argentina? Porque no hubo revolución. Hubo un intento de revolución industrial, como bien dice Silvio Frondizi, uno de nuestros referentes políticos y ideológicos, que fue un intento de revolución industrial inconcluso. Nosotros creemos que hay que retomar la bandera de la revolución industrial y ¿por qué es posible hacerla? Porque Argentina tiene los recursos para hacerla. Tiene alimentos, tiene materias primas y tiene energía. Es el primer, la base de cualquier revolución industrial, el primer nivel. Sobreabundancia de alimentos, porque la población tiene que comer y bien comida, tenemos materias primas. Hay sobreabundancia de materias primas, desde oro, litio, tierras raras, petróleo, gas, bueno, tenemos, bueno, y energía, ahí me estoy un poco de energía, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio para las nuevas tecnologías que le llaman energías limpias, o sea que el primer nivel estamos muy bien. Lo que no hay que hacer es exportar, porque la parte de energía no somos sobreabundantes, eso no, ese es un verso, eso de chavar el gasoducto que cruza toda la Patagonia para ir a dónde. ¿A dónde va ese gas? No, el gas tiene que ir a las fábricas y a las industrias que cree la revolución industrial argentina. Segundo nivel. Primer nivel de complejidad de la industria, está la agroindustria, industria textil, sectores de la industria de la construcción, todo eso estamos bien, lo podemos abordar, tenemos materias primas y tenemos manos de obra calificadas. Un segundo nivel es el nivel de la segunda revolución industrial, el motor de combustión interna y la electricidad que se expresa concretamente en la producción de automóviles, de trenes, barcos, aviones. Algunas cosas hacemos, otras no hacemos, pero estamos en condiciones de hacerlo. Y el nivel más complejo de la tercera y cuarta revolución industrial, algunas cosas hacemos, algo de inteligencia artificial, tenemos maquinaria moderna, pero es insuficiente. Brevemente vamos a explicar lo que los economistas heterodoxos han llamado cuello de botella de la economía argentina. El origen de la deuda externa argentina es el cuello de botella de la economía argentina, es que la industria argentina que existe y es importante, no genera las divisas para su propio desarrollo. Entonces hay dos alternativas. O sacamos de lo que tenemos o vamos a la hora al endeudamiento externo. Bueno, desde 1975 y que se consumó a partir de 1976, se orientó decididamente hacia el endeudamiento externo y las pruebas están de, bueno, lo que ha pasado de 1976 hasta acá, cuatro hiperinflaciones, un país estancado, el Producto Bruto per cápita aumentó 0%. Este es el resultado del neoliberalismo y que el anarcocapitalismo liberal viene a profundizar porque ahora, como dije antes, no solamente vamos a depender del Fondo Monetario Internacional sino del Capital Financiero Internacional que no tiene bandera, no tiene patria, no tiene nada. Solamente tiene que llevarse los recursos de la Argentina. ¿De dónde vamos a... Bueno, y la otra posibilidad es el ahorro interno. El ahorro interno, parte del ahorro interno también se lo han llevado para el endeudamiento externo que es el producto del trabajo de los trabajadores. Tenemos trabajadores fabrieles, trabajadores de los servicios, trabajadores del campo, bueno, toda la riqueza producida por los trabajadores en gran parte se ha ido a través de distintos mecanismos. Entonces, nosotros ¿a dónde tenemos que apuntar para el ahorro interno? El 50% del producto bruto interno, el 50% del producto bruto interno, repito porque no me estoy equivocando, se va en dos rubros. El 10%, doy término medio, el 10% en fuga al exterior, de distinta manera. Fuga al exterior, no vamos a entrar en los detalles, pero todo el mundo sabemos que hay un PBI en el exterior. y el otro 40% en gasto suntuario de la burguesía. La burguesía argentina gasta el mismo nivel que la burguesía de los países desarrollados, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, no de China. En China que es un país desarrollado dice, no señores burgueses, no se patinen la guita, gámenla y la reinvierten. Acá nosotros tenemos una burguesía parasitaria que se patina el 40% del gasto suntuario. Entonces, bajando a la mitad del gasto suntuario, 20% del producto gruto, eliminando la fuga al exterior, cepo, no un cepo, tenemos que poner 25 cepos, uno por cada provincia y uno a nivel nacional, 25 cepos para que no se vaya un solo mango del producto del trabajo de los argentinos. El producto del trabajo de los argentinos se tiene que invertir en el desarrollo de la Argentina. El tercer y cuarto nivel de la revolución industrial, ¿cómo lo vamos a afrontar? Con los recursos obtenidos, con ese 30% del producto bruto interno que ahora se va al exterior o se gasta en pachanga de la burguesía, bueno, eso tiene que ir a producción, fábricas, infraestructura, puertos de aguas profundas a la salida del río de la Plata y sacar todo ese cáncer que tenemos en lo que le llaman la hidrovía del Paraná y tener un transporte marítimo de barcos y barcazas fabricadas en la Argentina. Pero también tenemos que multiplicar por 10 o 12 o quizás más del presupuesto de investigación el CONICET, el INTE, el INTA, las universidades argentinas tenemos instituciones y tenemos inteligencia como para poder desarrollar los máximos niveles de lo que se le llama la tecnología de frontera, la tecnología artificial, 5G, las autopistas informáticas, todo eso no está fuera de las posibilidades de la inteligencia argentina. Lo único que necesita para ser desarrollado masivamente es multiplicar por 10 o 12 el presupuesto. Muy bien. Daniel, a ver, cierre, cierreme, que se nos va el tiempo para que hagamos un cierre, vamos. Bueno, le hago el cierre con la otra parte que es la del poder popular, muy sencillo el poder popular. Nosotros tenemos que en este proceso de lucha para voltear a este gobierno de la forma que sea, pero voltearlo al fin, a través de la lucha, tenemos que desarrollar asambleas de base en los barrios, en las ciudades, coordinar a través de los representantes en asambleas regionales y provinciales, construir un poder de participación directa del pueblo y de los trabajadores que tomen las decisiones en los niveles que les corresponden. y a nivel nacional tendremos que discutir si el ejecutivo se elegirá en elecciones directas o a través de las asambleas populares. Entonces, para concluir, nuestro programa de los Guevaristas argentinos es el poder popular que realice la revolución industrial para la independencia nacional y el bienestar del pueblo. Maravilloso Daniel de Santi te agradecemos mucho. Un abrazo grande, compañero. Gracias a la radio. Y no saludé, gracias a todos. Ahí está, abrazo grande. Y cerramos, el anteúltimo es Ricardo con de Proyecto Maíz Radio. Es un proyecto, Proyecto Maíz es un proyecto más grande. Aquí es La Pata Radial que está los martes a las nueve de la noche. Ricardo, buenos días, buenos mediodías, ya y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, mis saludos a los oyentes, felicitaciones a la radio por esta ocurrencia maravillosa que también te propongo que se repita. Y puedo decirle que Pensamiento Crítico y Memoria, que así se llama nuestro programa de los martes de 21 a 23, es una de las expresiones radiales, la nuestra en la rebelde de Proyecto Cultural Maíz. Proyecto Cultural Maíz es un movimiento amplio con integrantes de diferentes orígenes. El mío es el mismo que el de Daniel de Santis, pero hay compañeros peronistas, radicales, socialistas, básicamente peronistas, la mayoría peronistas. Proyecto Cultural Maíz apunta en esta etapa a la formación, a la formación de cuadros, al crecimiento político. Nosotros hacemos un análisis de que faltó formación, faltó vitalidad, había muchas propuestas pero no se pusieron en marcha, qué vamos a hablar de los cuatro años que perdimos, el tiempo que perdimos, y acá está de vuelta el neocolonialismo haciendo de la suya, llevándonos de vuelta a su plan de entrega. Entonces, para fomentar el crecimiento político y para fomentar la formación, tenemos talleres de formación, permanentes, debates, asambleas, y tenemos una posición movimentista, nosotros apuntamos a las alianzas, apuntamos a los frentes, para eso tenemos una mesa amplia de unidad donde funcionamos como cupla, como la coordinadora de unión latinoamericana, porque nuestro proyecto es un proyecto que atiende a la cultura y al futuro, digamos, al bienestar de los pueblos indos, afroamericanos de la patria grande. Entonces, nada, me parece que es importante en esta etapa ni comer pochoquio ni ponerle el pecho, ¿no? formarse, estar atentos, va a venir una etapa de recuperación, pero va a venir si atendemos a los medios de comunicación, si nos esforzamos en comunicar mejor, en establecer un programa realizable y decididos a realizarlo, si actuamos con un criterio de unión, separados nos van a poder vencer nuevamente, y sobre todas las cosas apuntar a un discurso que entienda la juventud. Necesitamos recuperar esa juventud que hoy está embelezada con propuestas que parecen novedosas y no lo son, que parecen revolucionarias y libertarias y no lo son, tenemos que recuperar los mecanismos, los métodos y los espacios para lograr que esa juventud se acerque a nuestro mensaje. Ricardo, perfecto, te agradecemos mucho tu paso por esta gran asamblea radial, te mandamos un abrazo grande. Abrazo enorme, saludos a todos y a los oyentes. Proyecto Maíz Radio a los martes a las 9 de la noche de 21 a 23 horas. Leo el último mensaje que nos llevó al WhatsApp, ah no, en el YouTube, en el YouTube que está con todo el YouTube, Marta Benítez, saludo al programa, excelente los exponentes, abrazos a todos, resistir el pueblo solo salvará al pueblo. Excelente Daniel de Santis, Luis y Marta de Rafael Castillo. Le mandamos un abrazo grande y cerrando, ya cerrando con la con la importancia que tiene y con un papel importante va a tener porque de las 9 de la mañana estamos muchísimos ya compañeros, no sé cuántos fueron 30 compañeros y compañeras que realmente nada, debatimos, pensamos algo que es lo que se viene en la Argentina, es lo que es necesario en el proyecto nacional y popular, asambleas de todo tipo, absolutamente de todo tipo, de forma y color, en este caso una asamblea radial, Diego Molinas ya en horario de su programa, pero teniendo la última ponencia del día, buen día Diego querido y te escucho también, ¿qué fuiste escuchando? ¿qué te pareció? Bueno, a mí me parece que lo primero que vale la pena rescatar es cómo esta radio rebelde va siendo una reserva importante de valiosos cuadros de nuestro país, ¿no? Recién alaba Ricardo, para mí Daniel, yo siempre lo digo, gran parte de la historia de los 70 fue a través de algunos libros de él, Ricardo recién nombraba algo parecido y cuando uno iba escuchando escuchaba cuadros de un gran nivel, ¿no? A los cuales me permito decir muchas veces la política más profesionalizada fue dejando de lado, ¿no? A cuadros compañeros con mucha experiencia, con mucha trayectoria y apareció lo que se puede llamar y cuadros que habían atravesado también en diferentes etapas el esfuerzo, el sacrificio de ser militante, digo, en los 70 pero también en el 2000, 2001, ¿no? Yo siempre hablo de la generación de Darío y Maxi porque es la que a mí me nombra y después apareció una política del privilegio que en algún punto fue generando también cierta caracterización étnica. Uno ve esas columnas y es toda gente más o menos linda o con rasgos europeos, digamos, ¿no? Y eso fue haciendo que se produzca también una distancia del pueblo que me parece que hoy creo que es una de las grandes cuestiones a profundizar, a resolver para mí y no lo voy a hacer de Chupamedia pero estos días delía puteando la burra y fue saludable, ¿no? Y creo que nos falta un poco de esa irreverencia, a veces nos quedamos en modales que no son tan nuestros, nosotros hablamos de descamizados, hablamos de obreros, de campesinos y ellos en el 1904 ya tenían una ordenanza municipal que prohibía transitar la ciudad de Buenos Aires y no se tenía saco y corbata con lo que valía eso, ¿no? Entonces digo, esa tensión no es de ahora, es de hace mucho y creo que hay que tener cierta irreverencia ante el dolor, ante el maltrato y no coincido mucho con esta idea de sencillar hasta que aclare y que nos van a venir a buscar, digamos, en eso no coincido mucho porque ya está pasando, digo, acá a dos cuadras, tres de la radio acaban de reprimir al Malón de la Paz, mis hermanas que cobran un plan social que son planeras, ¿no? laburantes porque en realidad con algo del plan se van a vender comida a Avellaneda a Floresta y con eso van buscando y estos días era difícil el dolor de ellas, ¿no? Algunas no habían pedido préstamo y todo, entonces yo lo que quiero decir es, desde esa dinámica en la cual nosotros estamos en el pueblo, no tienen que venir a buscar a ningún lado porque estamos ahí o que no tenemos una dimensión distinta, no sé si es posible desencillar, correrse, la situación va a ir pasando, yo digo, si estaba 40 minutos antes pasando por ahí y estaba reprimiendo al Malón de la Paz, cualquiera de nosotros se tiene que meter, ¿no? no sé si es tan programático o tan racional lo que uno puede hacer o tan estratégico, ¿no? Y después voy a decir algo que puede ser que suene un poco políticamente incorrecto, pero así como aparece Lilla Lemoyne a veces diciendo boludeces, disfrazadas de, no sé, de dibujito animado y todas esas cosas raras, también hay compañeros nuestros que, perdón que lo voy a decir, pero, no, no, fíjate, Cristina tenía un vestido rojo en tal lugar y allá tenía un vestido verde, no, no, y en eso elucubran y hace un exégesis de un posicionamiento político, yo digo, estamos para más, ¿no? Pero estamos para más porque también lo que digo, cuando uno entra a estas páginas de Facebook de Budge Conectado o los barrios Conectados, en todas esas páginas están hablando de saqueo ahora, ¿eh? Cuando uno entra a los Facebook así barriales, saqueo, 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 no, no lo estoy alentando yo, ¿no? Porque claramente ahí siempre hay dolor, lastimados, pero digo, hay una situación latente, compleja, que nuestro pueblo ya está atravesando, ya está viviendo, sectores humildes, y nosotros tenemos que estar ahí, ¿viste? Y no sé si hay un método de cómo estar, a veces estaremos como estamos hoy, abrazando, cuidando, viendo cómo vamos resolviendo colectivamente, pero si, si lo que digo, si uno va por la calle y a un tipo que está vendiendo pasta frola le están pegando, es difícil no meterse, ¿no? Entonces, yo no sé si nosotros, los que militamos, los que tenemos formación política, visibilidad, tenemos que cuidar el cuerpo, si ya están golpeando el cuerpo de los sectores más humildes. En eso dejo como una pregunta, yo claramente creo que no. y lo segundo, me parece que hay que tener una reflexión política menos cheta, ¿no? Me parece que se ha ido haciendo una versión del análisis político, de la realidad, que a veces es muy cheto, ¿no? Que tiene que ver con también una mirada étnica de la sociedad donde, digo, se centraliza el liderazgo, la perspectiva de bondad en rasgos europeos. Y me parece que eso nos está haciendo mucho mal, nos hizo mucho mal. Entonces, me parece que hoy hablaban de la doctrina social de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, el emergente de ese fue la opción preferencial por los pobres, que en su momento llevó a que muchos se vayan a vivir a los barrios. Yo hoy creo que esa opción preferencial por los sectores populares, los descamisados, los humildes, los proletarios, tiene que ser empezar a pensar de esa encarnadura que tenemos con nuestro pueblo y que es el error que tuvimos en este periodo de gobierno anterior en el que muchas veces hablábamos de crecimiento cuando sabíamos que la gente estaba mal. Pero ahora hablar de que tenemos que corrernos vuelve a ser un error. Yo creo que hay más que nunca estar ahí, hay que ayudar, acompañar un proceso de reflexión colectiva que permita generar respuestas creativas y lo último, no hay que tenerle miedo a la represión. Yo estuve hace poco en Chile para el aniversario del golpe y la represión fue brutal gobernando Boric. Se metieron al cementerio con las tanquetas y una de las cosas que me asombraba es que marchaba gente común. O sea, no era que había un grupo especial de choque de los sectores populares, la gente común iba hasta donde podía, pero salía. Había un grupo de jóvenes que estaba al frente y quedaba a otro grado de pelea, pero bueno, había que ir y había una amenaza de los carabineros de no dejar llegar al pueblo hasta la tumba de Salvador Allende y hubo represión. Esta idea de que disparaban a los ojos y eso generaba o tenía la intención de generar amedrentamiento, generó en las poblaciones populares una resistencia juvenil tremenda a la cual le tienen terror hoy los carabineros. Hay videos de los carabineros llorando diciendo estos cabros nos quieren matar. Digo, también pasa eso, pero no lo digo en el incentivo de, insisto, que las respuestas sean creativas, lo más creativas posible, cercanas al pueblo, pero que la idea de la violencia no nos haga ser sus víctimas antes de tiempo, que no quedemos en un lugar pasivo porque esta idea de que le podemos dar el argumento, si nosotros no salimos nos van a seguir hasta dentro de nuestra casa. No es que porque nosotros asumamos una actitud pasiva y bondadosa ellos van a parar la violencia, ¿no? Entonces me parece que recuperar la identidad popular, recuperar la participación de los sectores populares en la política, recuperar el rol del militante como alguien cercano, humana y sensiblemente al dolor del pueblo y poner toda la creatividad para responder no es algo hacia el futuro, sino que es algo que está pasando ahora. Diego Molina cerró, cerró bien, como a la altura del cierre de esta asamblea radial que comenzamos a las 9 de la mañana en YouTube, nos dice, mirá lo que nos dicen, Diego, nos dice Nicolás Zarreta, el único, hablando de usted, el único en toda la mañana de Radio Rebelde, nos dice, por fin alguien que tiene valor y no cobardía, el único en toda la mañana de Radio Rebelde, no, no es así, dejen de tocar los violines en la cubierta del Titanic, pero, Diego, Diego viene de Budge, Diego viene de Budge y es así, los últimos, los últimos mensajes, a ver, cuál no leí, muy bueno eso de visibilizar a las estructuras internas de coloniaje, mantienen a los ricos de acá, recontra ricos con la complicidad de los jueces, amigos, traidores y ladrones, ambos, la cámpora durante estos cuatro años se escondió en los escritorios, ahora se meterán debajo de la cama, nos dicen los oyentes, los últimos que estuvieron un montón realmente y les agradecemos muchísimo realmente, se va a repetir porque esto salió muy bien realmente y es momento de así, de juntarse, de hablar entre nosotros, de pensar entre nosotros con acción, trazando el presente y la acción del presente, pero con todo tipo de asambleas y una asamblea radial y que la podamos hacer nosotros y que se pueda escuchar y que se puedan comentar muchísimos oyentes realmente que están presentes y nos dimos cuenta que están presentes claramente, bueno, misión cumplidísima realmente, Dariana Itatí estuvo en la operación técnica, nosotros nos fuimos, terminamos aquí ya, informativo y comienza el programón del doctor un grande, del único que va a ser, del único no cobarde, Dariana, bueno, esa es la ventaja de hablar último, uno es más impune, escuchó todo y dijo, eso es el medio, pero quiero antes que cortemos esta asamblea buenísima y saludable, me parece que nos generó otro, que bueno, ahora en minutos vienen los compañeros del Malón de la Paz que acaban de ser reprimidos, van a venir al estudio de la radio, así que bueno, quedémonos por acá porque seguimos alentando. Acaban de ser desalojados de acá, nosotros estamos cerca en la radio Plaza Tribunales, acaban de ser desalojados el primer acto de represión del gobierno, en este caso no sé si fue de la ciudad o fue de la ciudad, bueno, que obviamente Jorge Macri no tiene ningún problema en sumarse a estos tiempos de mi ley, bueno, ahora entonces lo tenemos, es noticia en todos los portales en este momento, así que aquí en Barrio Adentro ya después de esta tanda informativa, nosotros hasta la próxima, mañana cubrimos las elecciones en Boca, a las 9 de la noche cubrimos las elecciones en Boca como debe ser, ahí vamos, con todo.